Me acompaña Enrique Luna, él es ingeniero de Dahua Technology Panama. Este grupo donó al Ministerio de Seguridad, pues, Dahua Technology, unas cámaras que permiten medir la sensación térmicamente a las personas en la calle. Don Enrique, bienvenido a Next Noticias. Muy buenos días. Primero de todo, gracias por el espacio, gracias a todos los televidentes que nos estén escuchando. Sí, la solución de Dahua Technology Panama, que fue donada al Ministerio de Seguridad e instalada en la sede de la Policía Nacional en Ancón, incluye un kit de una cámara térmica que trabaja con un dispositivo que llamamos Black Body para mejorar la precisión de esa medición. Un grabador IBCS, que es el grabador de inteligencia artificial, que puede dar funciones también como reconocimiento facial. Y esta solución entera lo que permite es medir la temperatura de todas las personas que pasen frente a la cámara y de esa forma dejar de no tener la necesidad de usar el termómetro manual y poder medirla de una persona al mismo tiempo. ¿Cuántas personas puede captar la cámara y medirlas al mismo tiempo? 15 personas de manera simultánea. Y obviamente sale la sensación térmica de la persona, es decir, uno sabe que si tiene una temperatura mayor a 37.5, la propia sombra va a indicarle o va a indicarle a la persona que está manejando la cámara. La cámara puede generar una alerta local, ella misma, así como a través del grabador al cual va conectada. Queda el registro de todas las personas que han marcado una temperatura alta con la imagen de su rostro y la medición justo al lado de esa imagen. Puedo generar otro tipo de alertas en cuanto detecta alguien con una temperatura más allá de 37.5 o 38 grados, todo dependiendo también del área en el que esté. Pero todo eso es configurable para generar ese tipo de alertas y llevar el registro, que es una de las cosas más importantes. Ok, este tipo de cámara o este tipo de cámara y programa, ¿tiene un valor de cuánto? Los precios siempre se dan a través de los distribuidores, Dapua, Tecnología y Panamá. Nuestra oficina regional se encarga de toda Centroamérica y el Caribe y nosotros vendemos a través de distribuidores. Son ellos los que pueden dar precios. Y obviamente esto es solamente en la policía, está ahora mismo solamente en la policía. Por ahora solamente en la policía, pero estamos apuntando a traerlo a más soluciones, a más sitios. En el mundo lo tenemos en muchos sitios ya instalados de este lado de América, lo tenemos en el Aeropuerto Internacional de Colombia, lo tenemos en el Aeropuerto Internacional de Argentina, en plazas comerciales en México, Jamaica, en Costa Rica, ya está, está en Honduras, ya compraron 100 unidades de estas cámaras. Wow. Bueno, ojalá pues se tomen por utilizarlas también en las calles. Yo creo que sería una herramienta, pues, de vital para todos. Estamos apuntando a poder apoyar a todos los sectores, sobre todo demostrar el apoyo del sector privado hacia el sector público. Sí. Demostrar que nosotros estamos apoyando a nuestros héroes, sobre todo en este momento a la policía, que están solo todos los días, al igual que muchos otros héroes, saliendo a arriesgarse. Y nada, esto es un granito de arena en esta batalla conjunta contra el COVID-19. Así es. Muchas gracias, Ingeniero Enrique Luna, Doha Technology, pues, quien ha hecho esta donación de estas cámaras térmicas a la sede de la policía. Estas 15 personas pueden estar, pues, medirle sus temperaturas corporales al mismo tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!